Ahora es el turno de conectarnos en vivo vía telefónica hasta la Casa Rosada en Buenos Aires donde se vela el cuerpo de Diego Armando Maradona. Allí está nuestro colega Pablo Monsalvo, quien ha seguido detalladamente esta abrumadora despedida de un país que está de luto nacional. Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo están los ánimos por allí? Muy buenas tardes, Borja. De momento lo que reina aquí es la emoción, pero estamos a punto de entrar en un momento de tensión que nos preocupa absolutamente a todos. Se acerca el horario en el cual la familia de Diego Maradona ha pedido que se suspenda el funeral público. Quieren tener unos minutos con el féretro a solas, los más íntimos, y sí tomar una decisión acerca de cómo va a ser en las próximas horas el tema del entierro que todavía no tiene fecha ni hora. Pero ¿cuál es el problema? El número, como se esperaba, es realmente multitudinario. Las autoridades estimaban en alrededor de un millón de personas, seguramente ya han pasado varias decenas de miles en la capilla ardiente. Y lo que pasa es que todavía, Borja, hay una fila de aproximadamente dos kilómetros y un poco más. Es decir, una milla y media de personas esperando para despedirse del máximo ídolo deportivo y no solo que ha dado esta nación al mundo. Por lo tanto, el clima que en algunos momentos se han realicido, hubo algunos incidentes de personas que pujaban por saltarse la fila, por llegar más rápido a la capilla ardiente. Por ese motivo, hay gran preocupación por parte de las autoridades de que se desborde. Lo que todos estimamos que va a pasar es que la familia de Maradona finalmente va a terminar cediendo ante el clamor popular, ante la emoción de este pueblo muy, muy entristecido, muy acongojado que quiere saludarlo y que van a permitir algunas horas o quizás días más para que se sigan despidiendo de su cuerpo. Pablo, y sí me gustaría preguntarte sobre la pandemia que nos está asolando y específicamente en Argentina, uno de los países más castigados. ¿Estás viendo que la gente está siguiendo el distanciamiento social, el uso de máscaras o se han olvidado totalmente de eso? Lamentablemente no. Podría decir, Borja, me atrevo a arriesgar que desde que se conoció la noticia de fallecimiento de Maradona, aquí parece que la pandemia mágicamente ha desaparecido. El propio presidente de la República, quien ha tomado el tema de la pandemia muy, muy serio y muy personalmente, él dijo siempre que iba a buscar a las personas que no respetaran el distanciamiento social para regañarlas de manera directa, él mismo en persona. Sin embargo, él es quien ha alentado este funeral masivo en la Casa de Gobierno. Los especialistas esperan un rebrote, un pico de infecciones en un país muy castigado por el coronavirus, Borja. Gracias. 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 Gracias.